¡Suscríbete! 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 ¡A la riqueza de la... ¡Leléctricas de magus! Como una vaca salada, vaciéndole a la mar Y no encontrar razones en mi vida O sin pensar que la causa es la medida Si miro en todo, de mala perspectiva Corriente a reparar, enfrente a la ley Y a la rica maledad Y a su cumplea que queda A que no llegaste más, un endosado lanzar Como una vaca salada, en el camino claro más Y sin manichas quedan, compran dos bolsas de más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video